La Guardia Civil La Guardia Civil localiza con vida a un motorista desaparecido tras haber sufrido un accidente en el Real de San Vicente. Llevaba casi 24 horas desaparecido tras haber salido a hacer una ruta con una moto por el campo y fue hallado tras un amplio dispositivo de la Guardia Civil. El hombre, de 49 años, tuvo que ser evacuado en helicóptero al Hospital Virgen de la Salud de Toledo con un fuerte golpe en la cabeza. El hombre, de 49 años, tuvo que ser evacuado en helicóptero al Hospital Virgen de la Salud de Toledo.